Música Durante el seminario de estudios de género que se llevó a cabo en el Centro Cultural Isidro Favela ubicado al sur de la Ciudad de México, organizado por la doctora María de Jesús Rodríguez Shadow investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología fueron convocadas como ponentes la maestra Jezabel Luján Pineda, especialista de Lina Puebla y la doctora Pilar Martínez Torres, catedrática de la Universidad de las Américas en Puebla quienes compartieron sus experiencias referentes al papel de la mujer arqueóloga en el mundo laboral contemporáneo La maestra Jezabel Luján abrió las ponencias y durante la charla afirmó que en pleno siglo XXI se siguen llevando a cabo prácticas ancestrales con respecto al trato que se le da a la mujer no solo en el hogar, sino también en el plano laboral señaló que las mujeres arqueólogas, hoy por hoy, son limitadas a realizar actividades secundarias en la investigación de campo o dirigidas a atender a los hombres como hacer la comida y lavar la ropa, además de que sus percepciones económicas son mucho menores a la de los varones Lo que se está viendo ya, ahorita, es que la gente de las poblaciones son ahora baratas y las mujeres también están involucradas pero ellas están en una peor situación porque les están pagando mucho menos Están siendo víctimas de acoso, de abuso laboral, sexual y todo no sé, es muy evidente, es muy fuerte lo que se vive Señaló que son minoría las arqueólogas que logran tener puestos de mando y que las que se integran a las obras, en este caso del Estado de Puebla son enviadas por el INAH y subcontratadas por las constructoras que solicitan sus servicios solo para la excavación y después de que se encuentran los vestigios arqueológicos rescinden sus contratos ya que el trabajo se reduce a resguardar, catalogar e investigar las piezas halladas es decir, el trabajo se queda en investigación y no trasciende a un beneficio social o a impulsar ofertas culturales en la zona Recién ahora que estamos los de arqueología pues ahora ya está saliendo piezas ¿Hora qué vamos a hacer? ¿Cuánto gasto? No, pues hay que hacer un museo No, pues padrísimo, un museo Pero pues dentro de este proyecto de museo tiene que surgir otro tipo de actividades ligadas a lo cultural porque la oferta no hay La maestra Luján Piñera señaló que la historia y la misma formación de arqueólogas es lo que las ha colocado en el lugar que ocupan actualmente en el plano laboral y aunque ya se han manejado nuevas propuestas con replanteamientos para implementar nuevas modalidades para hacer investigación indicó que es muy difícil cambiar la mentalidad y la costumbre del quehacer arqueológico actual Por ejemplo Me consta que hay arqueólogas que les hayan lavado la ropa a los compañeros que en broma sí se han comentado digo, a mí me ha tocado decir que bueno, como arqueóloga pues que les hagas de comer a tus compañeros no, no pasó Este tipo de comentarios sí sí se han dado pero más bien como comentarios no es que se haya llevado a cabo pues este te digo básicamente tendría que cambiar desde la parte estructural las universidades permitir que haya en su plan de estudios una materia o darles más espacio a las otras teorías como la de género la arqueología social porque prácticamente seguimos haciendo una arqueología en el caso del salvamento y el rescate arqueológico que es lo que más abunda en el caso de la arqueología hacemos una nos quedamos en la parte técnica descriptiva no llega a impactar a las comunidades salvo a las personas que nos apoyan en el registro los peones señaló que todavía sigue existiendo el machismo en la práctica de la arqueología de hecho fue una de las ideas que tuve de contratar solo peonas pero mi jefe no me lo permitió para concluir la doctora Rodríguez Shadow señaló que hoy por hoy hay mucho que hacer creando una combinación planteando desde la estrategia desde la estrategia que hacen las mujeres por supuesto estas problemáticas que plantea que se arregla aquí y yo les quisiera invitar a que le den una mirada a una sección que se creó en la Fundación Fundación Cultural Almeida que hizo una invitación a arqueólogas para que expusieran las problemáticas que enfrentaban al realizar su trabajo profesional entonces les invito a que le den una mirada porque hicieron invitación tanto arqueólogas mexicanas como arqueólogas norteamericanas y hacen unos ensayos muy breves de que manera enfrentan ellas las problemáticas estas de las que está hablando precisamente que es un tema muy interesante y que nos da para mucho y en ese podemos profundizarlo así como 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 lo dijo la doctora Pilar Martínez de que y tenemos que reflexionar acerca de como es que llegamos hasta la universidad generando estos estos dilemas si es y desde donde viene si viene desde la familia y bueno y si es un problema que es a nivel estructural como ella nos ha mencionado entonces bueno muchísimas gracias yo soy Brenda Mayorga y está en la página de la Fundación Cultural Armela Espitalier ¡Gracias! ¡Gracias!